Hola, hola mis amores, bello. Bueno mis amores, hoy vamos a hacer una rica cena. Yo lo voy a hacer para cena, si usted quiere, lo puede hacer para la comida, para lo que usted quiera, para un cumpleaños, para lo que usted desee. Entonces vamos a hacer unos ricos coditos con pulpo. Y le voy a enseñar los ingredientes, vámonos. Bueno mis belleza, aquí ya le voy a mostrar los ingredientes. Miren, aquí estoy utilizando una bolsa de coditos de 16 onzas. También la bolsita de pulpo tiene 16 onzas. Esos son los ingredientes, les voy a ir mostrando. Miren, vamos a usar una cucharada y media de salsa, apio, una ramita de apio, cebolla, yo le eché una cebolla entera, usted le echa a su preferencia, 4 dientes de ajo, pimiento rojo, cilantro, una cucharadita de mostaza, sal, achote, orégano, y un poco de picante, al gusto, ustedes saben, al gusto. El que no le gusta el picante, pues no lo ponga. Vamos a empezar. Bueno mis belleza, ahora vamos a poner, a ablandar el pulpo. Aquí tengo ya la olla caliente, con agua caliente. Entonces lo que vamos a poner a hacer, vamos a ablandar los coditos. Vamos a primero a ablandar nuestro codito. Ahí lo dejamos que se ablande, y después vengamos, ustedes van a ver. Bueno mi belleza, ya mis macarrones, o coditos como usted le llame, ya están. Entonces lo voy a estar apiando, lo voy a poner en agua fría, para que ya no se cocine tanto, ya ustedes saben. Bueno mi belleza, miren aquí tengo, una cucharada de aceite, le bajé el fuego, porque no quiero que esté muy caliente la olla, para no quemarme. Y aquí tengo ya mi pulpo. Lo vamos a estar poniendo, a sofreír un poco. Miren. Ahí hay una cucharada de aceite. Yo le escucho un poco de aceite de aceite. Vamos a ponerla a sofreír un poco el pulpo, antes de empezar a sazonar. Ahora le voy a subir un poquito más el fuego, porque lo terminan en el oro. Ustedes ven? Así lo voy a dejar un ratito, como por 10 minutos, lo voy a dejar a que se sofríe, antes de empezar a sazonar. Miren como está soltando el pulpo, el colorcito, y el jugo. Miren. Ustedes ven? Ahora, cuando esté soltando el colorcito rosadito, y el juguito, entonces le voy a poner la sal. Ahí hay, dos cucharaditas pequeñas de esta, de sal. Usted lo pone a su gusto. Y también, le voy a ir reprimiendo el limón. Bien. Le voy a reprimir los limones. Bueno, un limón. Usted lo pone, si le gusta más algo, pues lo pone más limón. Ese es opcional. Vamos a ver. Y a mí me gusta empezarlo a sazonar, cuando ha hervido un poco, porque, así el pulpo va cogiendo mejor el sabor, entonces por eso no lo ha empezado a sazonar. Así. Ustedes primero esperan que hierva un poco, y después entonces empiezan a sazonar. le voy a poner un poquito el fuego, para que se vaya cocinando a fuego lento. Miren mi belleza, el color que está poniendo el pulpo. Miren. Está agarrando un colorecito bien lindo, pero tengamos que dejarlo ablandar. Yo le he hecho el sazón, después que ya está blandito, entonces ahí le he hecho, empiezo a sazonarlo. Solo lo dejo ablandar con limón y sal. Ustedes ven. Y si ustedes ven, que le hace falta más líquido, más agua, pues le van poniendo. Yo le voy a poner otro vasito de agua, para que se me ablande bien mi pulpo, antes de empezar a sazonar con nosotros condimentos. Y agregué un vasito de esto de agua a mí. Entonces ahora lo que hago, que lo dejo que hierva, para que se ablande más. Bueno mi belleza, yo probé un pedacito del pulpo, y voy a dejar que se le gate un poquito más la agua, para empezar a sazonar. Y le digo que está bien de sal, el limón, un sabor equisito. Nada más falta ya sazonar. Pero si ustedes se lo quieren comer así, pues pueden comérselo sin la pasta, porque con el limón y el poquito de sal. ¡Qué delicia! Dios mío. Está riquísimo. Así sin esto. Pero yo le voy a echar de esto, porque voy a hacerlo con pasta. Y queda más delicioso todavía. Bueno mis bellezas, ya es hora de empezar a ponerle nuestro sazón. Miren, aquí ya le voy a poner la cebolla. ¿Ven? Le voy a poner la cebollita, los cuatro dientes de ajo, y se lo estoy poniendo todo así mi belleza, porque a mí me gusta encontrarle todo eso condimento, cuando yo hago mi pasta. Entonces miren, vamos a poner el pimiento rojo. Es una delicia. El apio. La mitad de apio. Y le voy a poner por ahora un poquito de cilantro. Ahorita le pongo más. Le vamos a estar poniendo la cucharada y media de salsa. El achote. Vamos a ponerle una cucharada, una cucharadita de mostaza. Prueben eso para que ustedes vean lo rico que le va a quedar. Entonces vamos a mezclar bien todo, bien mezcladito, porque ese va a ser el sazón para nuestra pasta. Todo bien mezcladito. Y mi belleza, le voy a poner una cucharadita de orégano. Miren. Y aquí entreno un poquito de picante. Pero no mucho, porque aquí él le puso y no le gusta el picante. Entonces mamá le puso una cucharadita de picante. Vamos a mezclar todo muy bien para que todo se se integre. Y para que nuestro sazón se vaya cocinando, y la salsa que te viene abrazadita. ¿Ve? Y así. ¡Wow! Y miren mi belleza, si ustedes se quieren comer ese pulpo así mismo guisadito, también pueden comérselo con plátano, con tostones, con yuca, con lo que usted quiera. Ustedes saben que tengamos que dejar que se cocine bien todo lo que le pusimos, que termine el pulpo de cocinarse con todo esos condimentos. mis belleza, miren. Y aquí dejando que todo, todo se cocine todo con el pulpo. Entonces, miren, en esta palita, aquí yo voy a poner los coditos para ponerle el pulpo por encima, porque aquí le estoy cocinando en esta ollita, pero muy pequeña. Es muy pequeñita, entonces para ponerle los coditos hay que ultralavar. Vamos a ponerle aquí y aquí y pongamos nuestro codito, nuestro macarroni o como usted le diga. Y vamos a ponerle el pulpo. Vamos a ponerle nuestra salcita, y le voy a bajar el fuego para ir mezclando todo muy bien. Ahora mezclamos. Vamos a mezclar todo muy bien. Ay, mi belleza. Qué ricura, Dios mío. Después que pongamos nuestra pasta, tengamos que mezclar bien y dejar por 10 o 15 minutos para que nuestra pasta coja el sabor de la salsa. Déjame bajarle un foguito. Coge el sabor de la salsa y del pulpo. Miren. Ustedes mezclan todo muy bien. Si le gustan más mojaditos, pues le pueden poner a la salsa otro poquito de agua. Pero así está de maravilla. Bueno, mis bellezas, ahora vamos a probar a ver si está bien de sal. Porque ustedes saben que ahorita estaba bien de sal, pero no le habían puesto la pasta. Ahora vamos a probar si no le hace falta sal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Mmm! De verdad, mi belleza, anímense a hacer esta receta. No le falta nada. Está todo rico. El codito sabe riquísimo. ¡Oh, my God! No, 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 no. Esto es lo riquísimo, riquísimo. Y el pulpo se ablandó bien. Está bien suavecito, mi belleza. Bien suavecito cuando nos lo pongamos en la boca. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué receta más deliciosa! Entonces le voy a poner, miren, ahora, para eso guardé un poquito de cilantro. Miren, voy a poner. ¡Ay! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura, mi belleza! Ustedes saben que tienen que dejar 15 o 10 minutos después de poner la pasta. Para eso mismo, para que coja bien el sabor. bueno, mi belleza. Si ustedes le quieren poner el queso, yo no le voy a poner porque ya esto no le hace falta nada. Esto está riquísimo, lo voy a apagar para que no se me reseque tantísimo. Miren mi belleza. ¡Ay, Dios mío! Riquísimo. Bueno, ahora vamos, vamos a probar, vamos a servir y a probar. Bueno, vamos a servir esto. y ustedes saben que ustedes pueden acompañarlo con unos tostones, con arroz también. Ustedes lo pueden servir así y animen que hacerlo cuando tengan una visita. ¡Qué ricura! Si a su visita le gusta el pulpo o también pueden hacerlo y hacer varias cosas. miren. Así. Ustedes lo sirven para poner en la mesa. ¿Qué? Bueno, mis bellezas, miren, así se ve el pulpo. Le puse un poquito de cilantro. Miren. entonces yo voy ahora a probar otra vez. Esto está mmm. Nada, no. No. le animo que se la hagan a su pozo. Yo se la hago a mi pozo y quede encantado. Ja. Mmm. 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 A mi niño le encanta esto. Qué rico. Mmm. Mmm. Háganse esta receta para su visita, para su mamá, para su suegra. Se van a enamorar de ustedes. Mmm. 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 Bueno mis bellezas, espero que les gusten, que se suscriban, compartan, bye, lo quiero mucho, bye, miren.